me ha asustado cojones y por supuesto ricoy que pasa vikingo da igual la hora el día al momento estás pescando estoy misioneando estoy buscando las etiquetas necesitamos 6 cuando eso si me consigues una caña me la maqueas y le quiero llamar sexo marino tú sabes algo que el año pasado mi caña se hizo hiper mega viral y famosa se llamaba sexo marino y por qué se llamaba así no lo sé pero fue porque cuando yo morí y no explí por mis cosas y ponía sexo marino fue bastante jocoso claro claro pero estoy esperando a ver si consigo una ¿te he contado alguna vez el tema de la caña se llamaba sexo marino? fue súper famosa tío pues nada una caña que se llamaba sexo marino yo me acuerdo la caña de sprint oh tío sabe la historia de la caña sexo marino es buenísima todo pesado todo pesado tío serías capaz de pillar un solo pez con la caña antes de romperla me han pegado un flechazo cojo algún me han pegado un flechazo eh pero tiene cojones que tiene toda la cara es como superación de frente tío ¡Vallisius! ¡Hijo de puta! no, ten cuidado ten cuidado que me conozco esto yo solo contra dos no lo habéis leído ¿no? ¿qué acaba de pasar? acaban de firmar ¡la guerra! pero ¿por qué te han matado? ¿cuál es la premisa? simplemente bien hecho Sirizur bien hecho es lo que hay que hacer no hay vuelta atrás Sirizur no hay vuelta atrás buenas tardes Auron dime ¿habéis matado a Sirizur? era sangre era el primero que han pillado no sé qué me ha pasado Karola tú sabes que yo no soy así tú me conoces tío debéis morir vamos a ir a por ustedes lo saben ustedes ¿no? esto es una amenaza ¿no es? creo que sí ¿eh? tiene pinta de que es una amenaza debemos mataros a ver puede repetirlo a ver si es una amenaza ¡aquí y ahora! no aquí no se puede Karola es verdad está desactivado no PPP tampoco está desactivado ¿cuánto de afectado está y de cabreado? está... bueno está se ha tumbado en la cama se ha tirado lleva un rato sin hablar bueno tiene algo de fiebre ¿sabes? pero de ahí está como el hielo que estaba guardado los cofres sin hacerse se ha fundido hostia sí que recuerde Silithur lo que pone Axocer ha matado a Silithur no no claro que recuerde los hombres sí a ver sí sí es importante Auro no pone ninguna parte ¿quienes o a Silithur de mi parte? vale vale se lo diré lo quiero le enviaré un telegrafo yo no quiero decir nada pero ¿quién tiene la cabeza en inventario de Silithur? yo no yo tampoco yo ahora en inventario no me nota ¿Silithur? lo he visto todo lo he visto todo es que me los he encontrado me los he encontrado en el centro y AuronPlay lleva tu cabeza y se ha ganagloreado ¿también? sí buena tarde buena noche con esas tenemos sí sí eso ha pasado sí ¿qué tal? ¡ahí va! ¡gordas! ¡toma, toma, 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 toma! ¡toma, toma, toma, toma! ¡ayda! ¡vamos! ¡tómame! ¡toma, toma, 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 toma! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡tómame! eso es, mis niñas eso es eso es, mi niña muy bien hecho mi niña aquí dentro vamos, niñas venga, coño habéis caído mi trap, peyotas ¡toma, toma, 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 toma! Dios, que me veo es como que me veo otra vez en el pueblo vamos, vamos ¡ah! ¡oh! ¡vamos, ahí! ¡ah! ¡oh! sí, sí que entra venga, dentro Dios, Agustio me siento como en casa, ¿eh? ¡ah! ¡un francés! ¡un francés! ¿qué coño ha sido eso? acabo de asesinar a un francés y dice ¡ah! como si fuese normal vale, están por aquí por aquí aquí arriba aquí arriba sí, ya lo veo por aquí me mata ¿qué es eso? y... me traigo a Mangel de puta madre pues estamos aquí fumando pizca castillos buenas tardes a matar no puedes salir que me matan al menos ¡cuidado! esto es básicamente como un casino o algo así en el que estamos todos los ludópatas aquí dándole a la mandoja a la matoja de hecho me han contado que tiene una vida más me alegro, tío sí, tengo una vida más porque bueno tengo amigos que a veces hacen cosas en mi culo sin mi consentimiento y la verdad es que bueno, estoy un poco molesto pero bueno la vida sí para mí ha sido horrible la verdad la experiencia oh, cuidado ¿eh, eh, eh? ¿cuál? ¿la experiencia de mi... del culo? del culo, sí fue mala pero bueno ¡me cago un dios Magicius, tío! ¡me cago un dios! joder yo he muerto por culpa de Magicius tío, aquí aquí no hay bromas yo cuando morí la segunda vida fue por culpa de Magicius pensé que me estaba troleando en medio de la fight hijo de la puta he puesto un agua para que vayan cayendo hacia acá ¿veis? van viniendo muy buen trabajo es completamente inútil porque Total Comerangro siempre vienen hacia ti no, no es cierto porque cuando tropean la carne viene hacia ti la carne a mí la chocas hostia, es verdad pero no le llego por lo tanto tu movimiento es totalmente inútil es que me lo dijo la suerte de Galicia espera un momento ah, porque sois idiotas y habéis puesto aquí dos bloques de mierda absurdos pero tampoco llega mira, mira mira como chupo mira como chupo agu mira como chupo claro, claro es verdad tío, para de criticar no todo el mundo está performando como tú ¿eh? pero si yo he perdido toda la vida ya es verdad no, no, no no hagáis eso no hagáis eso tíos me cago en los muertos que está muy roto este sí, pero el agua nos ha salvado ¿has visto chocas? es verdad te has salvado el puto agua ¿has visto? contra el boss ¿eh? ¿has visto? que no he tocado nada que yo subí el maje te quitó la antorcha sí, sí, sí cabrón el maje cabrón el maje escucha yo no he tocado ni he roto nada no te preocupes es que me ha dicho me ha dicho la shunta que haga más espacio para que salgan más de 4x4 distancia ah, vale, vale vale, ya está ah, sí que salen más no me jodas venga, ahora pega es duro y ahora pegar, ¿no? sí, durísimo yo creo que salen más sí, ha salido 4, cabrón ha funcionado, ¿eh? ha funcionado, chicos fucking enanos, tío ¿qué? ¿qué? ¿Ricoi? ¿dónde? no, no está precioso es rosa rosa violetilla creo que están discutiendo sí ¿qué habláis? no, ni estoy encima tuya puedo cagarte en la cara literal creo que está sospechando algo no, ni habla boca voy a cagarte fuerte no, por favor no ay, qué polla el amor el amor no se acaba el amor se transforma y se queda en el alma por amor por amor se perdona si es por esa persona no hay errores que valgan desde que estoy contigo no, ya no me he olvidado estamos buscando hierro hay hierro por aquí arolla noni, ¿por qué no me agarras de aquí abajo y buscas hierro, eh? hostia, ahí voy carola no, no era pero no te puede gustar si no, no tiene gracia, imbécil no, don Julio don Julio ahora mismo estará haciendo spam ¿habéis visto el clip de la muerte de Julio? no, lo he visto dice se muere y dice bueno, chavos me pueden seguir todos en mi canal de Twitch para los vídeos para los vídeos después es un genio es un genio del marketing es un genio del marketing aprovecho para salir en el tweet igual que Ibai síguenme en Twitch don Julio7MX les mando un abrazo y un besito vale, pues si tú no haces las misiones diarias falleces, ¿no? esa es la idea literal, te quitan una vida joder estoy completamente lleno de orín si no, lo va a hacer torrosa si va a hacer la casa de Barbie es que de verdad yo ¿qué es esa mierda? de verdad ¿por qué suena como la habitación de mi compañero? me lo llevo déjamelo no me lo quites no me lo quites que bonito y a ella le pones un gojoloco y a mí le pones una vaca pedazo de gilipollas que es precioso mira que rosita que hijo de puta es míralo tío, me tienes a los cojones tío porque yo no puedo ser por ejemplo una pequeña flor o algo así que hijo de puta es que de pese lo que te cuento oye, que porte lleva Dios es preciosa ¿eh? ¿la has visto? mira toda la tierra que baña la luz de nuestro reino mira por aquí mira por aquí mira por allí crepa auténtica un creeper un creeper un creeper un creeper un creeper no he muerto de mi lardo no sé por qué no he muerto sinceramente escúchame lo tenías de espalda y yo lo he visto y yo me he quedado flipado diciendo ¿qué coño es eso, tío? y no has dicho nada ya te lo he chillado hijo de puta te lo he chillado te lo he chillado aquí todo el rato por Dios cabrón pero escucha pero tú lo has visto no, no, no lo he visto o sea, no, no yo no lo he visto venir yo estaba de contigo ha sido un creeper pues efectivamente era un creeper claro, yo estaba contigo mirando y de repente he visto que se te ha pegado algo a la espalda, tío pero como ha seguido de largo para decir porque me ha pillado a mí menos mal mira, Karola para que flipes atentos ¿estás mirando? sí mira, ¿eh? wow oh my god damn increíble 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 damn esprime y chupa un huevo ¿has visto la cabra? ¿casi de eso? es una cabra que tenemos es mascota nuestra mira la como suena es preciosa ¿dónde está? mírala, mírala no sé por qué es la tercera o cuarta que me encuentro por el mapa cosas de rico y si tocas muere mira lo que tiene guarda eh, cuidado tiene una mochila de oro toma tú, 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 tú yo escucha 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 lo que tiene el puto rico es la mochila que si la mochila ya es ilegal pero lo que hay dentro es aún más ilegal a pescar un hueso increíble tío, la de cosas que tiene el juego es este, tío guapo escúchame, te lo garantizo no has visto la mitad de la mitad tío que va, que va es una locura ahora cuando te abran la vereda del hierro y todo eso vas a flipar es que son los guapocanes tío que no lo han puesto todo de golpe ¿sabes? que yo a lo mejor vería la peña en diamante y yo diría ¿esto cómo lo ha conseguido? pero es que así vas aprendiendo todo vas viendo todo el content que tienes sí, sí, total yo te acuerdo mira que es cierto que claro no tiene esas tres hardeadas pero al final a mí también tiene su rollo así, ¿eh? para mí lo mejor que han metido sin duda las misiones, tío le dan ese rollito sí, pero para mí se han colado, ¿eh? la de la carne de zombi sí, la verdad ya no sé eso es esa tensión de dar a cabo las misiones ¿sabes? pero oye, ¿no va a pescar? ¿no pesca nunca o qué? eh, Agu ¿quieres saber lo que está haciendo Aroya? ojo está haciéndose una puta casa de Barbie yo le dije mira niña ¿por qué no te haces una mamorra gigante con dragones? con temibles guerreros que la custodien no me gusta más Barbie es lo que te está haciendo el lío porque ahora va a querer un ken en la casa lo sabe, ¿no? te doy dos días en esta casa me cago en, tío me gusta Lesslie y Barbie tenía vuelo y me lleva para allá que no se me ha desconectado el móvil hoy me he vuelto un pelín más masón me he comprado un móvil ¿te has comprado un móvil? ¿de qué? ¿un iPhone? toda la vida he tenido Carola toda la vida he tenido móviles de ceneurillos como mucho Carola el 15 ¿te has comprado un iPhone 15? bro mira, qué lindo mira a Rigoy qué bonito se llama Rigoy coño chocas nos han llevado cerdo masón me recuerda al 98% de los cometeros que recibí en Bellum sabe lo que es esto tira 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 cometes, ¿no? tira tracas cometes, cometes cometes gordo dispara cometes gordo pero el gordo pero el gordo el gordo, el gordo ¿y cuánto daño hace el cubierto gordo? daño gordo ¿qué cojones? ¿puedes llevar dos? eres simplemente Terminator cuidado mira lo que le queda le quedaban cuatro corazones pero está rotísimo eso, tío además para hacer PvP es la polla sí, siete corazones le ha quitado me dicen por aquí estaría qué bonito es esto, ¿eh? es que mirad es una salvajada lo bonito que se ve esto, ¿eh? es una puta salvajada lo bonito que se ve esto ha quitado la felicidad la felicidad no, en la puerta lo bonito que se ve esto ya no, en la puerta